Ya hace 5 meses que subí el video crítica a Tani de Hedgehog, que si bien tuvo una buena aceptación por parte de ustedes, ha sido cuestionado por algunos desde su subida. Si bien el video en si lo disfruté haciéndolo y por lo general me gusta, he notado algunas cosas fuera de contexto donde la gente se suele confundir, o cosas que me faltaron aclarar. También donde me noté un poco estricto o severo con el trabajo de Petur Helms. La realización de ese video fue inspirado bastante en cómo fue hecho por el usuario de habla inglesa Chatronic, donde a diferencia de su video, intenté verle por un ojo entre comillas, más crítico, a Tani. Pero que siento que terminó siendo similar a su videoreacción. Supongo que me faltó analizar un poco más no la obra en sí, ni de cómo fue editada, sino de las intenciones del mismo Petur al hacerlo. Si bien al día de hoy Petur ha desaparecido totalmente de la internet, o sea sin comentar señales de vida ni nada, su trabajo aún queda archivado. Algo que sí pude notar es que luego de lo sucedido en Tani Brehex Hot Petur siguió dedicándose a hacer videos, y no puedo mentirles, siguen siendo penosos o sin gracia, sin embargo, su nivel de edición se elevó bastante, claro, no es la gran cosa dirán algunos, pero compárenlo a la edición de Tani, o mucho antes que eso. El propósito para realizar ese video fue más por mero entretenimiento, y además que en mi canal ya se está volviendo normal el que analice cosas que son consideradas cringe. Pero admito que estuvo mal que me burlara del trabajo de un chico que solo hacía lo que le gustaba, aunque al final resultaba en una obra algo penosa de ver y que posiblemente al día de hoy él puede sentirse avergonzado por hacerlo. La razón de por qué ahora decido ser menos estricto con la obra de Tani que es que la verdad siendo empatía por su creador. Él seguramente, como muchos han hecho en internet, no se daba cuenta de si lo que hacía era penoso o no, él solo lo hacía porque le gustaba hacerlo y eso es algo que entiendo y que me ha pasado igualmente. Yo tengo penosos videos donde quisiera borrar tanto el material de origen hasta de los recuerdos de las personas que lo vieron. Si bien Tani que al día de hoy me puede parecer cringe, no negaré que Petur le dio su mayor esfuerzo para hacer que sea catalogada tan mala que es buena, ya que pocos logran eso y se quedan solo en lo malo. Y se notaba que cada día quería mejorar sus proyectos, de hecho, quitando esos trailers falsos, Petur si planeaba hacer TANIC 3, con mejor edición, y posiblemente mejor animación. Aunque aún le faltaba arreglar un poco el diseño de personajes. Esto fue en 2016, donde en palabras de él, duraría 30 minutos aproximadamente, pero al final sabrán que no se pudo. Aún sostengo muchas cosas para ese video, y como dije, me sigue pareciendo cringe, pero no negaré el esfuerzo y dedicación que Petur quiso darle a su obra, sin caer en lo morboso y en vez de empeorarlo, quiso mejorar cada aspecto de este. Y ya sabrán que eso es algo que respeto mucho, el querer mejorar. Muchos deberían hacerlo. Y para finalizar, debo admitir que en TANIC es una mala obra, pero bastante entretenida y chistosa, aunque en ocasiones no intencional. El video seguirá estando público para el que quiera verlo por cuenta propia. Eso es todo. Lamento los malentendidos. Nos vemos. Por lo menos ahora no tengo cosas cringe que analizar. No esperen cuáles son los videos pendientes. A mi...